Viento aquí en Metro Oceanía Este cuate de verde baila muy bonito Le dicen el guanabacoa Yo todavía me siento débil de mis patas Me aventé la melodía anterior y todavía me sentí medio guango Bueno voy a dar un recorrido Porque no nada más voy a estar grabando de aquí También hay que grabar la asistencia de la gente aquí Lo que es el metro La canchita del Metro Oceanía En donde todos los martes me estaban diciendo Que a partir de las 6 de la tarde Se lleva a cabo este tipo de eventos Como ya se está haciendo Como ya se está haciendo costumbre Que es utilizado como para hacer un tipo de pasatiempo Y alejar un poco a la juventud Que se está perdiendo Está perdiendo valores morales Que es muy importante conservarlos Y para conservar esos valores morales Pues es necesario tener la mentalidad limpia No tener pensamientos negativos Esa melodía me gusta mucho Me gusta oírla Y así pues Aquí este cuate también va mucho a los otros salones Aquí desde ese lugar se ve un poquito más la panorámica Como está el ambiente Aquí en el metro Con mi cuate el Guanabacoa Se cachundea su vieja toda madre Bailando Y para la salsa erótica Se me hace que ha de Ha de ser un demonio Es lo más probable Bueno Esto fue Desde el metro Oceanía De la Ciudad de México Yo ya voy a descansar Porque híjole Estoy agotadón